Bienvenido por Dios mío, porque tú me respondes, cumplí en tu oído y escúchame mi palabra. Cuídame, Señor, hoy, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gracias.